Muy buenos días, gracias a la Presidenta de la Diputada Rocío Abed, Presidente de la Comisión de Igualdad y Género, también al Presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnologías, don Sebastián García, el Vicepresidente Carlos López también, señoras diputadas presentes, señores diputados, representantes de la sociedad civil, representantes de organismos gubernamentales. El Instituto Nacional de Estadística se ha tomado su tiempo y ha mostrado interés también en este proyecto y más que nada mi presencia de hoy es quizás para ponerle algunos números a lo que ustedes están planteando. En primer lugar, celebrar una iniciativa como esta que visibiliza un sector o un grupo poblacional bastante importante y muchas veces muy vulnerable y mejor todavía que esto se haga 20 años antes de que termine el bono demográfico en el Paraguay. Hoy hablamos de que tenemos un bono demográfico, esto implica que por cada 100 personas que está trabajando en el país, hoy o puede trabajarlo o puede hacerlo, 55 están en situación de dependencia, porque son adultos mayores, porque están fuera de la fuerza de trabajo, porque están jubilados, porque están enfermos, etc. Entonces, bien también porque estamos hablando de la cultura estadística, queremos empezar a hacer o seguir haciendo políticas públicas basadas en evidencia. Cuando esto se da, mejora la calidad del gasto público, que muchas veces es el reclamo de la ciudadanía. Voy al proyecto de ley, en el artículo 2 hacen la definición de lo que es adulto mayor, persona de 60 años y más. En el Paraguay hablamos de un grupo poblacional de 754.283 personas que están en este rango de edad. También hablan en otro articulado de facilitar la comunicación entre las personas que participen en programas sociales. ¿Y cuántos participan en programas sociales hoy en el Paraguay? De este grupo poblacional de 754.000 personas de 60 y más años, el 33,7% participa o tiene beneficios de programas sociales. Son 254.000 personas. De entre las mujeres, el 34% de las mujeres mayores tiene planes sociales y el 32% en el caso de los varones. Solo quiero tirar algunos datos, no voy a entrar en muchos detalles, pero quizás para que después nosotros podamos ampliar esto para la gente interesada. También traigo un cuadro en donde de este mismo grupo poblacional, según área de residencia y condiciones de utilización del teléfono celular, la computadora, notebook, tableta o dispositivo similar, si es que utilizó en los últimos tres meses, si es que utilizó internet. Entonces, de este grupo poblacional, el 78% dijo que utilizó celular en los últimos tres meses. Esto tenemos también en el caso de hombres y mujeres, no hay mucha diferencia, no hay mucha variación. En las zonas urbanas y rurales, en las zonas urbanas, los que utilizaron dicen que son el 83% de los adultos mayores, y en el caso de las zonas rurales, un 71%. También hicimos un pequeño cuadro, ¿verdad?, de este grupo poblacional también por área de residencia y ocupación principal. Entonces, los que utilizaron internet, ¿quiénes son prioritariamente? Son personas, miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Esto, en un 68% de las personas de estas instituciones utilizó celular, perdón, tuvo acceso a internet. Por supuesto, son los científicos los que más utilizan, en un 99% utilizan internet. En el caso de técnicos y profesionales del nivel medio, el 75% de este grupo poblacional utilizó internet. Y los agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros son los que menos utilizaron, en un 22%. Asimismo, en el capítulo 2 del proyecto de ley, habla de promover la igualdad de oportunidades para las personas mayores, minimizando la brecha digital y generacional con el resto de la sociedad. Así también traemos un cuadro con información que nos dice de este grupo poblacional, 60 años y más, según área de residencia y departamento, el uso que le dan al internet. Entonces, acá lo que cabe señalar es cuáles son los departamentos, a partir de la capital, que tienen más acceso a internet. En Asunción, el 62% de la población accedió a internet, San Pedro el 10%, Caguazú un 30% tuvo acceso a internet, en Cazapá el 28,6%, Itapúa un 37%, Alto Paraná 40% tuvo acceso a internet, en el departamento central un 44% de la población tuvo acceso a internet. Y hasta ahí nos permite la encuesta permanente de hogares. Entonces, el resto del país hacemos un promedio y decimos que el 26% en promedio del resto del país tuvo acceso a internet. También el capítulo 2 habla de evaluar y promover políticas de responsabilidad social que incorporen a las personas mayores, integrando tecnología y el mundo del trabajo. Entonces, en este cuadro presentamos a aquellas personas mayores de edad según condición de la fuerza laboral. Y decimos que de este, recuerdan, 754 mil personas que tienen 60 años y más, el 43% utilizó internet y son ocupados. O sea, del total de ocupados mayores de 60, el 43% tuvo acceso a internet. Si hacemos una distinción entre hombres y mujeres, los hombres en un 39% y las mujeres en un 49%. ¿Desde dónde acceden al uso de internet los adultos mayores? Siempre en esa misma franja de edad, el 63% accede, perdón, el 62% accede desde el hogar, el 5,9% accede desde el trabajo, el 7% en la casa de otra persona, a través de un celular, y vemos que es el medio más popular, el 95,6% de los adultos mayores que tuvo un acceso a internet lo hizo a través de su teléfono celular. Las diferencias o las distinciones entre hombres y mujeres no son muchas, van entre 2 a 3% de diferencia. Y ahora, ¿para qué acceden a internet los adultos mayores según la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadística? El 63% para redes sociales, o mejor dicho, del total, el 63% accede para redes sociales, también un 28% para correos electrónicos, el uso más popular es mensajería instantánea, comunicación telefónica, por supuesto, también, en un 80%, también acceden para productos y servicios en un 26%, salud y servicios de salud un 27%, en menor escala ya servicios de instituciones del gobierno en un 18,7%. Acá veíamos que al principio de la vacunación los adultos mayores no iban a vacunarse, hicimos un estudio por qué no se iban, y muchos decían porque yo no manejo la tecnología, porque me tiene que registrar mi sobrino, mi pariente o la persona que vive conmigo. Transacciones bancarias, un 8% también. Este es un pequeño resumen, una síntesis, no quiero abusar del uso del tiempo, queremos ponernos a disposición desde el Instituto Nacional de Estadística, agradecer también a la clase política esa señal que ha dado para que el Paraguay no interrumpa su serie histórica de censos. Nos estamos preparando para el censo de la década y queremos que el verdadero y único protagonista sea el ciudadano paraguayo. Muchas gracias por la invitación.